a votar y resulta que no votaron. Bueno, pues de ese tamaño tienes razón, sí lo puede haber. No, pues es a lo que yo me refiero, güey. Bueno, pues bueno, ya nos mesuramos, ya nos moderamos aquí en nuestras aseveraciones trenesistas. No, yo nunca he dicho que va a haber gente en la calle, güey, yo dije, va a haber conflicto, pues yo te dije. Está bien, yo intento terminar que está bien. Va a ser presidente mío, va a haber conflicto. ¿Todo eso tienes eso? Fíjate, yo pensando que va a ganar mío, ¿verdad? Pues obviamente ahí estoy pensando en que el conflicto va a venir de López. ¿Tú sostienes que aún va a ganar mío? Pues ya he oído muchas cosas, güey, con nuestros ahora sí amigos del tren. Del, pues, ahora sí amigotes, güey, ya nos hacen en el mundo. Bueno, por un instante. Ya se rieron de nuestros mofas, ¿no? Por un instante nos hicieron en el mundo, este, pues ahí dicen que no, güey, que anaya, güey. Y he oído mucha raza, güey, que dicen que este vato lo mandó. Pero, o sea, pues es que es lo mismo, güey. Yo sigo oyendo esos pinches análisis, así, pues incluso de nosotros, no, güey. No, es que esto, y dijo el candidato, que a mí se hace que es puro bullshit, güey. O sea, de la hora de la hora. Yo creo que, y nomás como paréntesis, güey. Como si contaran los pinches, o sea, sí cuentan los votos, pues, pero me refiero a como si la raza estuviera así, güey. El 1 de julio, ¿cuándo va a ser? ¿El 2 o el 1? No, pero el 1 de julio. Domingo, 1 de julio. El 30 de junio, así, güey. O sea, así, güey. Sin dormir, güey, la noche. No, mames. La raza yo me la imagino. ¿Qué voy a hacer mañana? A gran parte de la raza votando ahí cuando ya llega a votar. Porque eso sí se ha vuelto una gran pose, güey. Salir y decir, yo ya voté. Yo ya contribuí a la democracia. Soy un pinche ciudadano ejemplar. Y el resto del sexenio valiéndole verga casi todo, güey. Pero sí me los imagino decidiendo su voto 15 minutos ahí en la fila, güey. 15 minutos antes de la elección. Pero lo que también me parece indicativo de cómo van, güey. Porque las encuestas, pues, ya son todas, ya no son confiables. Ya es una guerra mediática lo de las encuestas. Pero a mí me parece más indicativo de cómo van el comportamiento que van teniendo. Y en los virajes que se alcanzan a apreciar. Y yo, por ejemplo, veo a Meade pegándole nada más a AMLO, güey. Yo a Meade casi no lo veo tocar ni a Meade ni a su equipo. Los veo casi tocar a Naya. A lo mejor es mi percepción, güey. Fíjate, güey. Lo que se contradice con todos los análisis de los analistas, ¿no? Otra vez incluido nosotros. O incluido tú, güey. Este... No, es que la pelea va a ser entre ellos dos y la chingada. Y yo, güey. A Naya ni sé ni qué dice, güey, güey. Sé que tocó la guitarra y qué sabe, güey. No está diciendo nada. Se está... Es una campaña de lanzamiento de marca, güey. Y que el meme, ¿verdad, güey? Nomás. Este... Pero al PRI, güey, lo veo atacando a López, güey. Nomás. O sea, no lo veo hablando de Anaya, güey. Nada, del frente a nada. Por eso, Anaya está ignorado, güey. Por el PRI, güey. Entonces, eso a mí me hace pensar... ¿Pero es como para no darle bola o qué? A mí eso me hace pensar, güey, que su única preocupación es Samlo, güey. Entonces, se asumen ellos en segundo lugar. Y Anaya sí ataca al PRI, güey. O sea, sus comerciales famosos son los estos de que... Ese PRI corrupto que tanto daño le ha hecho a México se tiene que ir. Entonces, el... Pues, Anaya sí les pega a los dos, güey. Incluso más al PRI que a AMLO. Y el Javier Corral, que lo acusamos de tener una marcha electorera completamente, pues, es hacia el gobierno federal, güey. Entonces, sus acciones, a mí lo que me hacen pensar es que sí se sienten en segundo lugar los señores del PRI. Nos sentimos, pues, yo formo parte de... Pero como base. Semos. A mí no me toca dinero, ni me tocan canonjías. ¿Canonjías, no? ¿Cómo se dice? ¿Canonjías? Bueno, todo lo que toca. Todavía, todavía. Todavía, al rato esperemos y... Al rato empezamos a cobrar. Al rato empecemos a cobrar que nos agarren a billetazos. Pero bueno, todo esta narrativa donde justamente el PG es atacado por el PRI. En la mayoría de los ataques que recibe. Incluyó la interpretación esta del señor Javier Lozano. De que había que hacer un chiste bien gracioso. Y yo creo que le iba saliendo bien, güey. A Lozano, güey. En el Pasquín y en varios lados. ¿Tú crees o... Déjame te digo por qué, güey. O porque en el Pasquín dijeron. No, no. En el Pasquín dijeron que... Para la verga, güey. Que pinche Javier Lozano. No, en el Pasquín dijeron exactamente lo que estás diciendo. Que le iba saliendo bien hasta que salieran todo chistes. Ah, pues no les puse bien hasta. A lo mejor me neuroprogramación lingüística o quién sabe. Esas herramientas. Le iba saliendo bien a Javier Lozano. Contrario a esta narrativa de que Javier Lozano es una pinche cosa inútil, fea, güey. Que no sirve pa' nada. No sirve pa' nada. Como el niño ese de los pumbas, ¿no, güey? Los pumbas, sí, güey. Que no sirven pa' nada. Le iba saliendo bien, güey. O sea, fue creativo. Mucha gente se imagina la comunicación como algo de tipografías, algo de paletas de colores, algo de simetrías. Y acusan que la gente que no sepa en ese sentido de comunicación, pues no sabe de comunicación. Y aquí vemos a un señor que es más o menos bueno, como es Javier Lozano, que sabe colocar palabras en el imaginario público. Pero el peje la agarró en el aire y se la devolvió un pinche y batazo en la cara con su comercial ese, su video ese que subió, que estaba ahí esperando el submarino. Yo creo que tú, este, sobrevalúas o sobrevaloras a esa raza, o sea. ¿A quién? ¿Al peje? No, no, a los influencers de las redes, güey. O sea, bueno, no, a los políticos, en tu caso a los políticos, a los pinches grilleros esos que andan ahí. Este... O sea, a ver. El otro día leía yo un artículo, columna, opinión de esta Sabrina Berman, sobre la chava esa que ofreció un... Que contactó un hotel en Dublín. ¿No lo leíste? No. Una influencer, güey, de esas de YouTube, güey. O bueno, autodenominada, ¿no? Influencer. O no sé si tenga así bastantes seguidores o realmente esa influencer. Contactó a un hotel en Dublín. Y le dijo que... Que pues le pidió cinco noches o no sé qué madre gratis. Y a cambio iba a grabar ahí sus videos y a decir del hotel, a hablar cosas del hotel. Entonces el dueño del hotel se ofendió, güey, porque dijo que... Pues que cómo iba ella a recomendar el hotel. Bueno, primero que nada porque le pidió gratis, güey. Y le dijo, güey, ¿a quién chingas le va a pagar a la camarera y a todos los que te van a atender? No, y lo que te vas a gastar del agua, del agua... De la luz y todo ese pedo. O sea, obviamente no entendió el concepto, ¿verdad? Pues se supone que ella le decía que eso se iba a pagar después por mucho más con la publicidad que le iba a dar. Pero el señor parece ser que lo que le ofendió fue que dijo, ¿cómo me vas a recomendar mi hotel si no ni siquiera lo conoces? O vas a estar aquí y lo vas a recomendar nomás porque es gratis. Entonces le contestó con una carta pública donde no la etiquetó a la chava. Nada más dijo, una influencia me conectó y pues yo le quiero decir esto. Y la puso como la cheta. Total, la morra se emputó y salió y grabó un video de eso. O sea, ella se descubrió que había sido ella. Bueno, X. Sabrina Berman dijo que... O sea, pues sacó ahí una columna de esa opinión hablando de los influencers. Y le dijo, la mera neta, sí, es cierto. O sea, es raza que nació con el talento adecuado en el momento adecuado. Como Gloria Álvarez, por ejemplo, ¿no? La morra habla derechito, o sea, sin pausas, güey. Próximamente vamos a ver una... Vamos a ver una popico bien suave. Un stand-up. De Felipe con una stand-upera. A ver, Dios quiera y se nos hagan. Este, bueno. Caso ese, ¿no, güey? Entonces, esa raza... Pues, yo lo mismo podría decir de Javier, de este güey, de Javier Lozano, güey. Pero, o sea, yo no creo que lo haga con premeditación, güey. O sea, yo no creo que diga, a ver, voy a decir esta pendejada. Y en Twitter se va a interpretar así. O sea, yo sí siento que esa raza sí lo hace, güey. Pero más bien guiados por la prepotencia, ¿no? Ahora... ¿Tú crees que es accidental? Sí, totalmente. ¿También de Andrés Manuel? De la mayoría. ¿De Andrés Manuel? ¿También? Bueno, o sea, cuando graba un video, güey. Específico, pues, no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando manda un tuit. Sus tuits no han impuesto lenguaje, güey. O bueno, no sé qué haya sido con lo del frijol y gorgojo. Eso fue un comercial, ¿no? Y no lo tiene ni Obama. Eso también fue un video, ¿no? Sí, sí, güey. O sea, bueno, por eso, güey. Bueno, eso ha sido siempre, güey. Por eso. Antes, yo te digo que... Sus tuits no popularizan lenguaje, güey. En mi generación decíamos, este... Trabajando, Manuel, y... Los pichitos... Replicamos los... O sea, era un mame, era un mame muy... Los comerciales de solidaridad, güey. Pero lo usaba tu generación como un mame. Sí, 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 era común, güey. Y luego la de... ¿Cómo te compraste esos rines tamaño 28 para tu gran marquís trabajando, Manuel? Y luego este, la de Fox, ¿no, güey? Ya en los 2000s. ¿Cómo le hago Fox? ¿Qué hago Fox? Que salían los güeyes preguntando. O sea, salía... O era un comercial así como de... De alguna comunicación social del gobierno, güey. Ajá. Y luego, no, es que quiero poner mi negocio y no sé qué, no puedo. Y le chico, ¿qué hago Fox? Y ya salía un güey contestando, bueno, el Fox, ¿no? Que vea la pinchiza que trae economía y te van a dar dinero. Y así había varios, ¿no? De... Mi hija está enferma y la madre, ¿qué hago Fox? Entonces se hizo también esa... Se hizo medio famosía esa mamada de, ¿qué hago Fox? Pero ahí ya estás hablando de comerciales, ¿verdad? Que es la razón. Pues ya estás hablando de publicistas que dicen, A ver, esta minchifraza está pegajosa, ¿no? Pero, por ejemplo, salir así a una conferencia de prensa, güey, con un recorte periódico. Y luego, esa madre de Lamlovsky y de Lamlovich. Yo sí pienso que esa madre, güey, que esa madre es el... O sea, el vato ahí en la pasión de la... Del escenario se le salió y... O sea, se le ocurrió y dijo, aquí la voy a decir. Y nunca pensó el vato que fuera a tener repercusiones, güey. Es como cuando... No sé, güey, pues cuando tú estás ahí en la peda y... Y dices comentarios graciosos. No todo lo que dices, güey, piensas que se va a convertir en viral, güey, que se va a viralizar, güey. Y de repente te sale una cosa cotorra o muy pendeja y todo el mundo te la está recorriendo siempre, güey. Yo pienso que es así, güey. Bueno, pues ahí cada quien le habla a su interior. Usted, si quiere encontrar respuestas, voltee a su corazón. Ahí va a encontrar las respuestas. Ahí está toda la respuesta. Y no es mamada. Póngase y vaya a terapia para que entienda el mundo como lo quiera entender. Pero bueno, el caso es que a Andrés Manuel hasta le hicieron una manta, güey. No sé si te diste cuenta en Tabasco, no recuerdo dónde, que dijeron los rusos de... Ah, no, en Chiapas, güey. Los rusos de Chiapas vamos con Andrés Manuel. Oh, biche. Morena va. ¿Lo viste o no lo viste? No. Bueno, pues le pusieron ahí un anuncio y el peje lo explotó, güey. Creo que lo supo agarrar el peje y ganó el tiro mediático, güey. Porque después empecé a ver que se replicaba bien cabrón un comentario que decía el Fobaproa, Ayotzinapa, el Tlatelolco. Pues ya sabes, todos los pecados que le cargan al PRI en sus 100 años de gobierno, güey. Pues estaría cabrón que el PRI en 100 años de gobierno no tuviera pecadotes así rememorables. Maldita gente ingrata. Pero no, no, pues nomás lo contextualizo. Cualquiera que hubiera gobernado 100 años le hubieran, pues, tú tendrías un pinche amplio repertorio de mamadas. Un amplio repertorio de mamadas. Pero bueno, el caso es que le pusieron Ayotzinapa, Tlatlaya, Acteal, Tlatelolco, el Fobaproa, la reforma energética y tanta mamada. ¿Y tú me quieres venir a asustar con la injerencia rusa? Mi voto está con Andrés Manuel. Y sí bebo bien caliente la plaza, güey. ¿Y eso dónde salió? Se replicó bastante. Era anónimo, güey, pero lo replicaron bastante en Facebook, güey. En los comentarios así de las notas de ese tipo. Y pues para mí sí, yo siento que siempre enero va a ser un mes propenso para la oposición, porque es un mes donde la gente paga impuestos, donde los ajustes de precios se dan normalmente en la mayoría de las cosas, que acaba de pasar el frenesí decembrino, donde se da también el Blue Monday y demás. Entonces, pues el voto es emocional, güey, no es racionalizado. Y las emociones de enero acompañan siempre a la oposición. Y ahorita ciertamente Andrés Manuel luce invencible, güey, enero. Pero esa narrativa es la que yo creo que no le conviene, porque es cuando empieza a ser que se unan todos los que no quieren que esté él, güey. Así que parte de los que no quieren que sea él. Pero ya la venezualización de la derecha o el establishment o los blancos, como dicen en Sudamérica, esa ya está en marcha, güey. ¿Por qué dices? Ya están fragmentados, güey, pues tanto independiente y tanto, güey, que se ha enojado. Y este... O sea, tú ves al resto del sistema muy dividido. Sí, güey. ¿Y tú no crees que se alcancen a tejer alianzas de aquí a julio? Pues no, o sea, no sé, ¿verdad, güey? Pues la meneta ya en las cenas de ellos allá, restaurantes elegantes. No, no, yo no creo que se junten para los lugares importantes. Yo creo que para las reuniones de esas donde se juntan a planear acá, conspiraciones y mexicanos, yo creo que se juntan en cantones, güey. En cantones allá en Perogordo y esos lugares, güey. Cuando estaba el jefe Diego que le dijeron 50 millones, no comieron bien, usted comió bien. Ah, estaba con Romero Deschamps, ¿no? Estaba con Romero Deschamps. ¿Qué les vale, güey? En la época electoral, güey. Bueno, quién sabe, güey. O sea, en la época electoral se juntan en puros cantones. ¿Quién sabe, güey? Pues sí, por eso te digo, quién sabe ya dónde se junten y platiquen. Que platiquen, güey. O es más, güey, que está el Andrés Manuel ahí, cuando ya sea el pinchinaco. No sé, güey, pero yo, o sea, cuando había, digo, obviamente, güey, pues las redes sociales, el uso de las redes sociales no es el mismo ahora que hace 6 y mucho menos hace 12 años. Pero cuando habías visto que entre ellas se tiraran caca, sí, güey. O sea, por ejemplo, como Calderón con Anaya, güey, o Margarita, güey.